Buenas noches, estimados amigos, nuevamente acá Biblioteca Lautaro Vivar Encina con la propuesta de tres libros para que ustedes puedan leer tranquilamente durante la semana o el fin de semana cuando ustedes estimen conveniente les recordamos que la biblioteca atiende desde lunes a viernes desde el horario de las 9 de la mañana a 14 horas, horario continuado así que recuerde que aquí estamos dispuestos siempre y como está el tema ahora del tema de la AFP también estamos acá atendiendo con Rocío que es nuestro abogado estamos atendiendo de lunes a viernes también el mismo horario de 9 a 14 horas así que cualquier consulta se pueden acercar acá en los horarios posibles a continuación les quiero dar a mencionar la autora Sara Bretman ella estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile este libro es muy importante, trata de la historia de una chica en la cual tuvo un accidente, un accidente automovilístico y ella sufrió mucho y tuvo que pasar por muchas cosas dentro de su vida por lo tanto ella tuvo que lidiar con el diario vivir, que se yo con la parte física y también con la parte espiritual y por último ella tuvo que llegar a encontrarse con ella misma para poder rehacer su vida y salió adelante, airiosamente así que se los recomiendo ejercicio de supervivencia se llama este libro y ahora nos queremos llevar al extranjero un autor extranjero, John Brown, Ángeles y Demonios John Brown es hijo de un profesor de matemática junto con su madre que era una compositora de música sacra a John Brown le gustaba desde mucho tiempo toda la cosa mística, el misterio de las religiones todo lo que son las tribus, medias tránsugas todo lo que sea de la parte mística, esotérica, le encantaba y es por eso que él escribió este libro, es muy bueno se los recomiendo, Ángeles y Demonios y ahora los quiero invitar al rincón infantil para que ustedes aprecien dónde se encuentra y cuáles son las novedades que les tenemos bueno amigos, como les dije anteriormente este es el rincón infantil para que ustedes lo puedan apreciar acá tenemos un abecedario, en la cual los niños están aprendiendo junto con los dibujos, que se yo, las letras todas del abecedario y tenemos nuestra mesa para los niños, que es la mesa con cuna está muy adecuada incluso para ellos mismos para que los niños se puedan sentar la capacidad de este espacio para los niños es de aproximadamente 15 niños sentados junto con la profesora para ver el tema de los cuentos a cuentos bueno, y les informamos que aquí tenemos más de 250 volúmenes que los niños pueden ocupar ya junto a los profesores, junto a los papás que quieran venir a la biblioteca para poder ellos tener estos libros hoy día también les quiero recomendar este libro que es Más te vale más todonte de Marcela Chirif que siempre yo les indico a ustedes que me gusta cuando hay poca lectura para los niños que están recién empezando es muy poco lo que es la lectura y más lo que son dibujos, lo que es gráfico entonces le da al niño mucho más para pensar para que su imaginación empiece a volar que se yo es muy didáctico, muy cortito y es muy corto así que este es el libro que les quiero recomendar para los niños ahora y también les quiero recomendar lo que es el Abremente esto es muy práctico, muy didáctico esto es para niños de 4 o 5 años es la cual tienen preguntas y respuestas por ejemplo ¿cuál es el de los animales tiene manchas de color café? y acá tiene su respuesta es muy bonito, muy interesante para los niños especialmente aprendiendo a jugar, aprenden a leer o sea, jugando aprenden a leer bueno, no me queda nada más que decirles hasta una próxima oportunidad y recuerden estamos en pandemia estamos con el tema del coronavirus y nuestra comuna está en aumento lamentablemente de esta enfermedad de este virus y les recomendamos por favor si va a salir use su mascarilla si no va a salir por favor quédese en su casa no reciba visitas que es lo más que nosotros cuidamos en nuestra comuna acá en Pilarco que efectivamente y lo hemos dado cuenta que esperan los fines de semana largo y llegan visitas de otro sector incluso gente mucho de Santiago así que por favor trate de no recibir gente porque el virus sigue en aumento en nuestra comuna y también en la región así que buenas noches que estén muy bien hasta la próxima semana ¡Gracias!